¿Cómo estás? Este pasaje hace referencia al Señor Jesús. Dice, bienaventurados sois o son cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Y hay mucha persecución en este mundo. Ayer decíamos algo de esto. A los cristianos se los persigue porque tienen una posición firme en cuanto a la vida, en cuanto a la familia, en cuanto a la identidad de hombre y mujer, en cuanto a hablar de Cristo. Se les persigue, se nos persigue, se burlan, pero somos bienaventurados si sufrimos por causa de Cristo. Yo te invito a tener a Cristo en tu corazón y estar dispuesto a sufrir por la verdad, por la vida, por Jesucristo. Recordá que te espero este viernes y este sábado en Palermo a las 7 de la tarde en el Festival Palau. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.